Música Querida Unidad San Sebastián de los Reyes hace un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras para que vayan el próximo 29 de marzo a la huelga general puesto que es un ataque sin precedentes a la reforma laboral que ha aprobado el Partido Popular Una reforma laboral además que es injusta, ineficaz y que lo único que hace es cambiar el modelo de las relaciones laborales las cuales los trabajadores y trabajadoras van a quedar totalmente sin defensa jurídica ante la patronal Por lo que Izquierda Unida apoya esta huelga que convoca a los sindicatos comisiones sobre la SUGT y no solamente la apoya de forma implícita sino también de forma explícita, de forma activa y es por lo que hacemos este llamamiento Música 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 Música